La obra del Asilo San Antonio de la Diócesis de Barranca Bermeja tiene programada una jornada espiritual y llena de dulce, desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, esto con el objetivo de aportar e incentivar a los adultos mayores que se encuentran vinculados en la Comuna 7 del Distrito de Barranca Bermeja. El Asilo San Antonio invita a toda la comunidad de Barranca Bermeja, vamos a tener el Festival del Dulce en nuestra institución, anexo a eso pues tendremos todas las celebraciones de la Cena del Señor, la Pasión, Muerte y pues la Resurrección de Nuestro Señor en nuestra Capilla de la Institución, tendremos mañana a las 10 de la mañana la celebración de la Cena del Señor, el viernes a las 11 de la mañana la celebración de la Pasión y Muerte y el sábado a las 4 de la tarde tenemos la solemne Vigilia Pascual. El ingreso es totalmente gratis, pueden participar llevando el carnet de vacunación, el tapabocas y tenerla a completa disposición para compartir un día... Han hecho hasta actividad de la Semana Santa, tendremos la venta de dulces tradicionales que fueron realizados aquí en la institución y son pues para que la comunidad de Barranca Bermeja se acerque al asilo, nos colabore con la compra de un dulce y pues también conozca esta obra de la diócesis de Barranca Bermeja en pro del servicio a todos los adultos mayores vulnerables de la ciudad. El ingreso es totalmente gratis, puede participar llevando el carnet de vacunación, el tapabocas y tenerla a completa disposición para compartir un día agradable con los de la tercera edad. El asilo San Antonio es una institución de la diócesis de Barranca Bermeja, es una institución sin ánimo de lucro que adopta a los adultos mayores de escasos recursos del municipio de Barranca Bermeja, es una institución que se convierte en familia, que se convierte en hogar para estos adultos mayores que más lo necesitan, entonces pues la invitación es que se acerquen a esta obra, conozcan quienes están aquí, conversen con ellos con todos los protocolos de bioseguridad. Estas actividades se llevarán a cabo con ceremonias litúrgicas y actos eucarísticos a cargo de los sacerdotes de la diócesis de Barranca Bermeja.